Grande Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande Jehová, y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande Jehová, Grande Jehová. Grande Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú, y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré, con todo mi ser, grande eres tú. Grande eres tú.